Fue 9.812 cuando vemos de nuevo a Shannon Miller. Efectivamente, se encuentra en el segundo lugar después de la primera ronda. Y de verdad, Shannon, su sueño es este título mundial. Vamos a ver todas sus evoluciones, porque en este aparato, ella lo domina mucho. La presión en estas competencias puede perjudicar a los gimnastas y no están completamente concentrados. Qué bonita detención tiene Shannon Miller, de parado en manos, con medio split. Oye, me impresiona algo, ya tiene un ejercicio que se llama Miller. Efectivamente, Toño. O sea, ya hay un giro que se llama el Miller y que además la Federación Internacional de Gimnasia lo califica con dificultad. Así es, lo califica con la dificultad y lleva el apellido del gimnasta. Todos los ejercicios que vemos en la gimnasia, pues son los apellidos que los mismos gimnastas elaboran por primera vez el ejercicio y tiene que pasar por la Federación Internacional para que apruebe y así oficialmente quede reconocido con su nombre el ejercicio que presentó. Ojalá nos pueda señalar al momento que lo prepara y lo realiza porque es de ella, ¿no? Es su creación, ahí está. Resulta atrás, mortal atrás extendido. Dos mortales extendidos. Esto es un grave error que tiene la norteamericana. Un titubeo muy fuerte que no debe de existir en esta calidad de gimnasia. Pero como yo les había mencionado, esa misma presión hace que el gimnasta obviamente también dude en algunos ejercicios. Se ve nerviosa, ¿no? Se ve nerviosa, Toño. Y también Shannon presentó unas molestias estomacales antes de la competencia, aunque eso no es ninguna excusa. Y se ha presentado bastante bien en los demás aparatos. Y vamos a esperar por ahí. Su salida es un doble mortal con giro. Aquí viene ya preparándola. Es un ejercicio muy difícil y además cae dando varios pasos hacia atrás. Ya muy presionada. Está nerviosa Shannon Miller porque sabe que puede llevarse el título y más que nada es la favorita de este campeonato del mundo, 1993. Ojalá podamos ver la repetición porque hay una serie acrobática en la que titubea y eso le puede costar. Ella sabe por eso está triste. Por eso ahí pues es muy común ya esta escena de buscar consuelo. Aquí está la repetición. Ahí titubeó un poco Estela. Me parece que es esa la repetición. Sí, Toño. Aquí está. Vean ustedes. Ustedes se va al lado izquierdo y hace que su cuerpo se desequilibre, pero puede mantener su cuerpo arriba de la viga. Si se cae, tiene cinco décimas de punto menos en la calificación final. Y esta es la salida en donde también se va hacia atrás. No logra dominar ese aterrizaje. Y su calificación vamos a esperar es 9.625. Esto no le ayuda a nada. Estaba en segundo lugar.